Hola, hoy les voy a hablar sobre Twitter en la gastronomía y el gran uso que es para nosotros los foodies. Primero quiero explicar qué es un foodie. Un foodie es una persona apasionada por todo el mundo gastronómico. Es un hedonista que busca el placer tanto en la comida como en la bebida. Para ello necesita estar informado y Twitter es la mejor herramienta. Claro que existen publicaciones escritas, como son todas las revistas que vemos de gastronomía, programas televisivos donde las estrellas son los chefs y el Twitter, que es la herramienta más importante porque nos mantiene al corriente de las noticias día a día del mundo gastronómico. Para ello es seleccionado una lista de direcciones de Twitter que le servirán a todos los foodies para estar al día en lo que sucede en el mundo gastronómico. En esta lista vamos a encontrar direcciones de chefs, como lo son Enrique Olvera, el chef más importante de México, como lo es René Rezepi, el chef de restaurante número uno del mundo, Noma. También tenemos a Massimo Bottura y a otros chefs de mundo gastronómico que no solamente son importantes, sino que son importantes en Twitter. Así también vamos a encontrar la dirección de dos festivales gastronómicos más importantes de México, que son Mesa América, que se realiza en el DF una vez al año, y también Paralelo, que es el primer festival gastronómico de Monterrey, será realizado en octubre de este año, en su primera edición. También vamos a tener la dirección de críticos gastronómicos, tanto de México como del mundo, así como de investigadores gastronómicos y revolucionarios, como son Michael Pollan, que es profesor de periodismo de Berkeley e impulsador de todo lo que es la cocina y desde el buen trato de los animales, de cómo se crían hasta cómo llegan a los platos, igual que las verduras y del medio ambiente. Y por último encontrarán la dirección del Rey de los Furis. Los invito a leer mi columna en www.reporteindiego.com. Gracias.